de la ciudad de la ciudad de ya todos están alertados y los comités están sentados ya en la mesa, estoy recibiendo en este momento las imágenes de los comités trabajando, obviamente trabajando en el tema de carácter preventivo. Claro. Te quiero comentar en un comentario que tú decías en este momento, yo estuve en Tabasco la semana pasada y los cuerpos de agua están más o menos al cincuenta por ciento. Efectivamente vamos a tener un monte de agua importante, pero el hecho de que tengamos en este momento los cuerpos al cincuenta por ciento da un espacio. Te quiero comentar que me tranquiliza un poco, porque no tendremos inundaciones sorpresivas, tendremos encharcamientos y posiblemente algunas zonas se lleguen a inundar levemente. Pero sí te puedo comentar que los cuerpos de agua están en este momento en la posibilidad de absorber un monte importante de aguas, que eso nos permite saber que de alguna manera con las medidas preventivas estamos listos para atenderlo. Bueno, es bueno saberlo. Te agradezco muchísimo, Luis Felipe Puente, esto, esto en Tabasco, que hay que decirlo, hay momentos en que llegan estos eventos a Tabasco, Luis Felipe, y ya está al cien por ciento Tabasco. Y eso es tremendo. Y los ríos están ya completamente a su límite. En este caso no, en este caso lo que me dices es que hay una capacidad todavía de absorber, digamos, esta cantidad de agua. Es correcto, pero de todas maneras, lo que es albergue, lo que son recomendaciones, y obviamente, como siempre, y yo agradezco, es que ustedes, los medios de comunicación, son nuestra mejor herramienta para comunicarnos con la población, y espero lo sigan escuchando a ustedes para estar en contacto con cualquier población. Te agradezco mucho. Así lo hacemos también localmente. Te agradezco mucho, gracias, estamos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias.